Atención porque los Polo estamos en World's Morph Se llamaba así, ¿no? Sí, sí O lo que es lo mismo, pillo todas las skins que puedas y deja a los demás sin nada ¡Pololol! Que no, que hay para todos, tranquilos Evan no está con nosotros, porque Evan dice que esto es un tutorial y que él ya lo ha hecho Yo pillo una llave que había aquí y creo que tengo que abrir esto, ¿no? Es aquí arriba, papá He oído... ¡Nooo! ¡Oh! ¡Bum! Me he desbloqueado a Blue ¡Oh! Hay skins de un montón de juegos, incluido a Sunomaly Así que vamos a ver si encontramos alguna de esas, ¿no? Creo que hay que subir por aquí, ¿no? Sí Rey azul ¡Bum! Morpho ¡Bam, blam, blam! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué chico! ¿Quién es...? ¡Oh! ¿Quién es ese dragoncito? ¿Lo conocéis? No Pues se llama Blue, chaval, porque es igual Es igualito, igualito Ahora yo soy una espada, ¿qué te parece? No sé qué puedo hacer siendo una espada Pero... Eh... Aquí hay una flecha Voy a la flecha Ya he llegado, Manuel ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Creo que tengo que subir por ahí, ¿eh? Voy hacia la flecha Llego a la flecha y... Hay una araña ahí que me está mirando, chaval Le tengo que... Eh, pone... ¡Eh! ¡Ah! Vale, que le puedo atacar ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Toma viaje ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! Me largo, me largo, me largo ¡Uh! ¡Ahora! ¡No! He fallado ¡No! Me ha vuelto a tirarte la araña, tío Me lo voy a fundir, ¿eh? ¡Bum! Acabo de derrotar a la araña ¿Qué te parece? Voy a intentar morfearme en otra cosa En araña, por ejemplo Tengo que desbloquearla con 10 coronitas ¡Ah! Tengo 600 y pico, vale Ahí está ¡Bum! Soy la araña ¡Eh, tíos! Soy una araña azul babeante ¡Pum, pum, 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 pum! A ver qué puedo hacer ¡Uh! Toma salto, mira ¡Vamos! Claro que tengo tantas patas Bueno, un momento que tengo aquí que recoger Un par de regalitos A ver qué tengo ¡Eh! ¡Hola! Me han dado mil coronitas de esa, chaval Dos llaves Y una cosa rara Una especie de mochila o algo así ¡Eh! Tengo que venir por aquí Creo que me acerco a donde está Evan, ¿eh? ¡Ya! Atención al salto, ¿eh? ¡Bum! ¡Yipi! Vale, atención porque me voy a reunir con Evan ¡Ah! Creo que ya estoy con Evan, ¿eh? Sí, sí, sí Desbloqueado Tutorial completado ¡Bum! He llegado a la zona de inicio, ¿eh? Aquí está Catnap Y también está el guardabosques este de Sunomali, ¿eh? Este valdrapastuki, seguro ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Lo he tocado y he venido a un sitio nuevo ¡Ostras! Aquí hay un perrete Hay un perrete ¡Papá! Ahí estoy Soy la espada Anda, la leche Creo que para conseguir el perro Tienes que darle un palo Haber encontrado el esqueleto de Huggy Buggy Y hace falta un juguito ¿Este eres tú, Evan? Sí ¡Ostras! ¡Qué chulo, chaval! ¿Te has pillado hielo? ¡Ostras! ¡Qué me encantan llaves! Tengo dos llaves, chaval Y aquí hay unos cofrecitos ¿Tienes once? ¿What? ¡Ostras! ¡Once llaves! Creía que tenía dos solo Pero no, mira, atención ¡Desbloqueado un pico verde! Eh, tío, mira ¡Bom, bom, bom, bom! Soy un pico verde ¿Puedo picar con esto? A ver ¡Ah, pues sí! Oye, aquí hay... Aquí hay... Aquí hay pasadizos nuevos, tío Vale Ve por aquí ¿Por dónde? ¡Aquí hay un palo! ¡Un palo! ¡El palo para el perro, chaval! Tengo el palo Lo uso Le he dado el palo al perro Vale Eh, me ha tirado cosas Encontré otro palo ¡Uy! ¡Ostras! Me ha tirado coronitas Y las puedo pillar, chaval He pillado un objeto que no sé qué es Es como una tubería o algo así, eh Voy a ver si me puedo morfear en otra cosa ¡Soy yo otra vez! Y tengo la cosa esa en la mano ¡Sígueme! Te sigo Te sigo Llevo la cosa esta en la mano Que no sé para qué es ¿Tú sabes para qué es? ¡Sí! Ah, vale Dime A ver Dime Sorpréndeme, Evan Elige un rail Pues creo que el de la nieve Entra ¿Entra? ¡Ostras! Eh Bueno, pues Evan y yo hemos llegado al mundo helado este Lo que pasa es que helado está por este lado Por ahí abajo no, eh ¿Dónde vas, tío? Mira, salta por aquí abajo Pues espera que me voy a poner la araña Que salta un montón, chaval Morfeando en araña ¿Dónde voy, Manuel? A ver Mira, hemos encontrado un planeta ¡Mira, chaval! ¿Cómo salta la araña? Un planeta ¿Dónde? Agarrar ¿Dónde? No sé un planeta Eh, planeta Tierra Lo pillo ¡Mira, mira! Se me ha caído lo que llevaba en la mano, tío Se te ha caído Sí, eso que era como un muelle Está ahí abajo ¿Me hace falta? Ahora no Ah, vale, pues entonces Vale, voy para allá Mira, papá Voy para allá Vamos, que salto, chaval Venga, abre este cofre Lo abro Te dará un morfe ¡Oh! ¡Qué chula! ¡Ve su escarlata! ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Mira Esquisimisi, ¿no? Sí, esququisimisimi Disfrazada Creo que el tema este de los objetos Es que para desbloquear algunas skins necesitas los objetos ¿Quieres más skins? Hombre, pues claro Pues mira, aquí hay otro cofre Aquí hay otro cofre ¿Este lo tienes tú? No No, ¿por qué? Porque no tienes llaves, chaval Yo solo tengo una Y voy a ver la llave que más me guste Me han soltado unas coronitas buenas Aquí no había skin, tío Mira, ahí hay un montón de cosas ¿Dónde? Cofres ¿Dónde? Allí, pero ¿cómo llegamos ahí, tío? Eh, ¿qué es esto? Me voy a saltando Aquí tengo una llave Sí ¡Oh! ¡Ah, mira, un cofre! ¡Qué chulo! Axobabble Mira Oh, ¿te mola? Mira, mira, mira ¡Hola, tío! ¡Soy Axobabble! Por aquí Mira, 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 mira Sale Blue y dice Purple Me encanta su barra de jugo Necesita ayuda con los ingredientes Deberías ir a buscar una vid de uva Y él podría recompensarte Pues aquí pone que quiere Pomelo, tío Pomelo y cristal crudo Quiere Tiene que estar por aquí Lo que pide, ¿no? Uh, ¿dónde va? Se van Por aquí Mira, aquí hay una Pero no importa La que hay por ahí Pero yo puedo Ahí arriba puede llegar Sí, sí, ya puedes ¡Ah, pues sí! ¡No! Me he caído Salta ahí Y ahora vuelve Vuelvo Si quieres abre esta Pero ahí arriba hay una Una nueva Una buena skin Yo esta la abro, chaval A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Tengo a Purple, chaval No me hace falta Ir ahí a que Eh, mira Uh, chaval Cómo mola Purple ¿Tengo que ir por aquí? Sí, salta Vamos Por aquí hay Por aquí Por aquí hay otro cofre Oh, eh, ¿qué pasa aquí? Jump Jump has roto Requiere primavera Ay, ir aquí Ir aquí donde había que traer el muelle, tío Te lo quería enseñar Pero lo perdí ¿Y aquí qué hay? Otro cofre que Que como es más difícil de obtener A lo mejor Lo tengo Vamos a ver Un cubo con Purple metido ahí Mira Qué chulo Bueno, la verdad es que está Hasta guapo, ¿no? Eh, voy a intentar pillar El muelle ese para venir aquí, tío Me lo cambio por la araña La araña es lo que más salta, creo, eh Sí Arriba hay un cofre, un cofre, tío ¿A dónde? Aquí Sí Lo abro, eh ¿Qué hay? ¿Qué? Ostras, chaval, mira Mira, papá ¿Qué? Mira Este mola, eh Es el carrito de Purple, bebé ¿Cómo has pasado ahí, tío? Eh, las... Las viñas, chaval Las viñas Las he cortado con la espada ¡Bum! Vale, y hemos desbloqueado el patio del castillo Atención porque vamos allí Evan, ¿dónde estás? Aquí Uh Vale, vale Vale Pensé que a lo mejor se... Ostras, si estamos aquí al lado ¡Una llave! El perro Ay, gracias, perro Te ha dado una llave el perrete Sí, el perrete Requiere el palo otra vez Aquí tengo un muelle Ah, vale Tiempo de reutilización Bueno, vuelvo a pillar aquí las moneditas Por lo menos Eh, lleva esto en la boca, tío ¡Bum! Lo tengo Vale, tengo los muelles, eh Eh, Maribel ¿Cómo estás? Voy a ver si puedo... Eh, por aquí se puede subir Creo Ya lo sé Uh Eh, eh, eh Pues entonces creo que puedo llegar, ¿no? Sí Si no te caes Vamos 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 a llegar Vamos a llegar ¡Uuuh! ¡Salta! Vamos, vamos, vamos Pues entonces voy a conseguir esa que hay arriba, tío Sí, y así conseguimos skins más valiosas ¡No! Evan no se ha caído Maribel Intenta conseguir lo que estamos consiguiendo nosotros Sí, sí, estoy en medio ¡Toma! Mientras intento saltar ahí Tengo que recoger esto ¿Qué es? ¡Ostras! Es un bebé púrpura en calzoncillos, Evan ¡Eeeeh! ¡Papá! En calzoncillos, tío Yo ya estoy ahí arriba, eh ¡Ostras! Esto le gusta ¡Uah! 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 ¡Aquí esta es uso de primavera! ¡Vamos! ¡Bum! ¿Qué he obtenido aquí? Ah, vale No lo puedo coger ¡Puedo saltar! ¡Toma ya, Maribel! O sea que cuando desbloqueas Eso tienes Ese muelle Para saltar aquí Está... La verdad es que está muy currado Papá, vete Vete a la casa encantada Está muy currado todo esto, eh Espérate que aquí dentro Tengo un cofre, chaval Me quedan seis llaves aún A ver A ver qué tenemos ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Ay! Yo no voy a pillar ¡Uuuh! ¡Chaval! Tengo a Baby Orange ¡Hala! Ese me gusta Está guapísimo, eh, Dani ¿A qué mola un montón? Pues mira yo el que he conseguido ¿Ese que viene por ahí? ¡No! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Sí Es bastante valioso No sabes ni dónde Oye, ¿y estos que vuelan? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo molan? Eh, aquí se puede subir ahí arriba, eh Voy a subir, tío A ver, es un poco difícil, pero ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale ¡Uuuh! Cuidado, cuidado que me caigo, eh Cuidado que me caigo, eh ¡Uuuh! Vamos He llegado ¡Ostras! ¿Cómo salto ahí arriba, tío? ¡Uuuh! Vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! He llegado, he llegado Y ahora hay unas hojas aquí también Para saltar, tío Vale Vale Voy a seguir aunque hay un cofre ahí abajo, pero ¡Uuuh! ¡Uuh! ¿Has llegado hasta aquí tú, Evan? Yo sí ¡Madre deuda! ¡Pero, pero... ¡No! ¡He sacrificado todo para convertirme en poli! Voy a pillarme este cofre de aquí, eh ¡Ah! Este es el viejecito, ese que tenías tú, ¿no? Pero hay uno que es policía Mola un montón, eh, este también Hay un poli ¿Que hay un policía? ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Ostras! Espérate que quiero subir aquí, tío Voy a ver si puedo llegar al final de las hojas estas, eh ¡Hala! Yo no sabía eso ¡Amigo mío! Te lo he dicho Tío, te he dicho Has ido por lo de las hojas Y me has dicho que sí ¡Ostras! Es un poco difícil esto, eh Madre mía, ahora sí Es muy difícil La verdad es que Todo el decorado este A mí me sorprende Porque está súper chulo, eh Ya, el juego está muy bien hecho Está muy guapo, eh Es una zona de nieve Allí en el fondo La veo Pues ahí estoy yo ¡Vamos! Este no salta nada Qué difícil, chaval ¡Vamos! ¡No! Uy, madre mía, casi me caigo, chaval ¡Vamos! Uy, cuidado ¡Ostras! Como calcule mal Me voy abajo, eh ¡Vamos! Tío, ¿dónde? Hasta no Madre mía Creo que Creo que estoy llegando ya, eh Es un poco difícil, tío Pero Uy, madre mía, casi me caigo ¡Vamos! Vale Vale, llego, llego Creo que llego ¡Vamos! He llegado aquí a una casa Oye, no me digas que no hay nada en la casa, tío Manuel ¡Ah, sí! Hay un cofre aquí Uso la llave y ¡Oh, chaval! ¡Es mi favorito! ¡El Capitán América Huggy Buggy Enano! ¿En serio? ¡Cómo mola, tío! ¡Mira! ¡Qué chulo, chaval! Está muy guapo esto, eh Ya, es mi favorito ¡Qué chulo, tío! No sé si voy a poder llegar ahí de un salto, eh Uf Lo malo es que si me caigo Tengo que volver a empezar desde abajo, ¿no? ¡Uy, madre mía, casi me caigo! El Capitán América aquí dando saltos, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¿Hasta dónde llega esto, tío? ¡Madre mía, chaval! ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡Qué batacazo, chaval! Este... Esto era complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Aquí el entrenamiento de Obis va bien, ¿eh? Va bien porque tienes que practicar para llegar ahí arriba, ¿eh? Bueno, pues oye, no está mal, ¿eh? Pilla un montón de skins súper guapas, ¿eh? Aquí hay algo Ah, aquí están las U, las Bids Y hay que fertilizarlas con una caca de arcoiris ¡Ostras, chaval! ¿Cómo que son una caca de arcoiris? Sí, sí, mira, mira, mira Aquí hay una caquilla de arcoiris En fin ¡Uf! ¡Uf! Hay un cofre, ahí arriba Ah, mira, ya tengo ¡Uf! ¡Uf! Lo pillo, ¿eh? Lo pillo ¡Vamos! ¡Sorpréndeme! Ah, solo me han dado moneditas Bueno ¡Papá! ¿Qué? ¡Quiero que mires mi nueva skin! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Un juguí astronauta! Ahí abajo hay un cofrecito Y ahí arriba hay otro, chaval Creo que es por aquí ¡Uf! ¡Uf! Vale, vamos Vamos que lo tengo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Marieluski, estás aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Sorpréndeme! Eh, hay un juguí guía ¡Oh! ¡Jugui guía en pañales! ¡Ah! Voy para allá Aquí hay unos huesos Que seguro que es para hacer algo Yo soy esta, mira ¿Quién eres? ¿Eres la caca? Sí, pero es roja La caca roja, bonita No sé, una caca es una caca, Mariel ¡Mariel! ¡La caca no es bonita! Mariel, una caca es una caca No sé Aquí también hay que traer Una cosa de esas del perro Para que esto funcione El yampa de este Ah, que me va a matar ¿Quién? Eh, los gusanos ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los gusanos? Los gusanos te atacan Ah, pero bueno Siendo una espada Les puedes combatir, ¿no? Sí, sí Voy a ayudar a Maribel Va La espada, ¿dónde está? Yo ya que tengo tres llaves Voy a intentar conseguir ¡Ay! No me he convertido Bueno, da igual Maribel lo ha conseguido Aquí hay una escalera Podemos subir por ahí Pero Aquí hay un cofre, tíos Vamos allá ¡Soy la caca! Soy una caca Maribel Mira Soy una caca La verdad es que la caca mola Está bien hecha, tío Me convierto en espada Y les doy su merecido, eh Venid aquí, venid Venid, venid ¡Hostias! ¿Qué? He conseguido a Huggy Buggy Iron Man Me pillo la... Me pillo... ¿Qué me pillo? El Huggy Buggy de dibujos animados este Aquí pone peligro No sé qué significará Pero Igual de momento no paso Oye Lo que sí que es verdad Que es súper grande todo el mundo este, ¿no? Sí Enorme Y hay muchas cosas ¿Habéis entrado a la mina? ¿A por el pico? Eh, sí Voy a ver si el perro me da unas llaves o algo Porque no me quedan, eh Pues pídeselas No me quedan llaves Voy a ver si el perrete este ¡Madre mía! ¿Hay que llevarle palos? Yo le llevo el palo y me da ¿Qué me da? ¿Qué me vas a dar? Me ha dado como saca una llave ¡Ah! ¡Ah! Pues es verdad Me ha dado una llave Tienes razón Le voy a volver a dar el palo A ver si Estoy en una planta mágica Toma perrito Toma Toma perrito Toma perrito ¿Y dónde conseguimos palos? Ah, vale Que espérate que para volver a utilizar No, el palo aparece aquí al lado, Mari Ah, vale, vale Al lado del perro Pero espérate porque Voy a poner esto Abajo Uso esto Y ahora ya lo tengo Y ahora supongo Que saltaré, ¿no? A ver Eh... ¿Por qué no va esto? ¡Ah, ahora! Vale Papá, mira al juguibugui ahí normal ¡Ostras, qué chulo! Voy a ver si puedo saltar Me hago un palo Vale, vamos para allá ¡Oh! ¡Salta! Atención, vamos por aquí Vamos por este lado Ay, pero si aquí no hay nada ¡Ostras! Aquí hay otro Otro yampas roto, tío No lo puedo creer Hay un montón de yampas Tengo el perro ¿Qué perro tienes? El perro de... El perro blue ¿El perro blue? Sí ¿En serio? ¿Hay un perro blue? Sí Perro azul O sea Le doy el palo Le doy el palo A darle tantos palos Suéltame monedas Una llavecita Bueno, me ha soltado un montón de esto, eh Vale Arreglo este y ahora sí Ahora sí que voy para arriba, Maribel Adiós ¡Salta, tío! Ahora Vamos Aquí hay un fuego de campamento Requiere palo también Ah, por eso hay un palo ahí abajo Voy a ver qué hay aquí, eh Atención ¡Oh! El perro naranja, chaval Y el perro orange Tengo ¡Mira, Dani! ¡A ver, ese es uno de mis favoritos! Soy el perrete El perrete naranja Espérate que voy a por el palo este Eso lo he visto antes Y parece un chihuahua Si lo pillo, lo pillaré con la boca ¡Sí! Vamos El perrete naranja, chaval Sube ¡Oh! De un salto Uso el palo ¿Y qué pasa? ¡Que me da una torcha! Bueno, está claro que hay un montonazo de cosas que podemos hacer en este mundo No me esperaba yo que fuera tan complejo Pero hay un montón de cosas por aquí Y un montón de skins que pillar, eh Les voy a enseñar la que más me ha molado a mí de momento El Huggy Buggy Capitán América ¡Chana! Está súper chulo el juego Está Está súper completo, eh Pues sí ¿Habéis entrado vosotros al castillo? No, pero hay un montón de cosas a las que podemos entrar Pero eso lo haremos en el próximo vídeo porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está aquí el nuevo misterio de los polos El hotel de los vampiros ¡Shh! Es un secreto El hotel de los polos ¡Haz un poco! El hotel de los polos